¡Viva! 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 ¿Cómo es posible que el Perú, todos los peruos estamos en la calle, En vez de estar trabajando, en vez de estar con nuestra familia, estamos aquí marchando. Pedimos urgente de una vez que el Congreso se pronuncie ya. Es fundamental que el señor Castillo renuncie de manera inmediata a su cargo y deje a disposición para que pueda entrar una persona que realmente corresponda al cargo. ¡Fuera Castillo, fuera! ¡Fuera Castillo, fuera! ¡Fuera Castillo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!